Aquí está metido este, lo voy a hacer así, pam, y pa, 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 que bonito, código magic que me deja fácil sencillo para toda la familia Le he dado, le he dado al FFA más random de este videojuego, o sea, el modo más lleno de tryhards que vais a probar nunca O sea, en este modo se mete todo el mundo tío, porque es que es un FFA bastante, bastante competente, o sea, está bastante bien Y, pues, premia tu habilidad o lo que tú quieras, pero hay un extra, que es que aparecen unos ítems, pues, como C4s y tal, que los puedes coger del suelo Y eso, tío, eso es, tío, eso es queso para las ratas, bro Entonces, claro, salen, lo cogen y se lia, bueno, espectáculo, tío, se lia un caos que es que no tiene ni sentido Entonces aquí podéis ver este, por ejemplo, de los guantes de Wolf, de Wolf, de Hulk, que va a coger y va a reventar a todos con C4 Mientras estemos ahí haciendo edits y tal, pero bueno, yo voy a darlo todo, se trata de ganar las tres rondas O sea, es un video bastante largo el de hoy, espero que tengáis tiempo y que os sentéis, cojáis unas palomitas y disfrutéis Porque vamos a intentar ganar... ¡Mierda! La gente habla al inicio, eso siempre pasa, tío Y tengo que bloquearles, ahí está Empezamos con este, silenciar, silenciar, me van a matar, me van a matar, pero me da igual, prefiero no escuchar a bots Gracias, Noah, cállate, Noah, cállate, Noah, ahí estamos, perfecto Mira, no me han matado, tío, además al inicio no podéis ni correr, es muy raro este mapa, tío En este mapa te renta mucho que no te mate ninguna vez Es ese tío y ya, la han matado una vez y se va a joder, un buen raro Vale, en este le quitamos 33, 33, 34 y justo se queda a una palita Me mata a otro, me roba la kill y continuamos Y ahí me cargo a este, me dedito esto, salgo para arriba, me he dado un subcubo Le quito bastante a ella también, otro escopetazo Eh, muy falso, eh, muy falso, todos los escopetazos le he tenido que darlo Me voy a tapar a este, le voy a hacer el ready ¿Ves lo que te he dicho? Ahí va, me tío, C4 Ha apretado todo y no me ha quitado vida, venga, tú Eso se llama karma, 200 en la boca, tú Vale, ok, ¿veis lo que os digo? Es un modo muy caótico, tío Porque hay unos ítems que no tendrían que estar opino yo, pero que aunque Aunque, pero, no les quieres quito 90 cuando está a la 10 Es fascinante Esto que quiero yo con la escopeta, tío Espera un segundo, aquí hay un tío escondido Yo creo que aquí, eso es un respawn Y está un tío aquí metido A ver, me quedo, me quedo este, me quedo este No, tío, bro, skills de Juan, no, tío Mira, este también está a nada, tío Me podría haber llevado las dos kills y sí Pero bueno, mientras no me maté un momento Este, bro, como no le matas en un tiro tan limpio como ese, tío Este juego no tiene sentido, eh ¿Cuál es más? Siempre tengo balas Solución Que son muy malos Eh, estoy muerto Estoy muerto, estoy muerto, no estoy muerto No estoy muerto, no estoy muerto No estoy muerto El problema es que, claro, han tardado tanto en matarme que no pasa nada Y mira quién ha sido, tío Ha tenido que ser de los puños de Gulp ¿Qué le digo yo, tío? Es que no sé por qué me ha salido Gulp Por guantes Bro, que te están espalando, bro Bro, esto me da una rabia cuando pasa, tío Este tío me llega a matar a esa vida Y te juro que no vuelvo a jugar a este juego ¿Tú qué quieres otra vez entre los cuantos de Gulp, tío? Ven aquí, hombre Marrano ¿Dónde? ¿Pero por qué están todos persiguiéndome, tío? Tengo un pez, eh Todo esto Esto me lo llevo yo Es difícil disparar de tan cerca ¡Pah! No tengo balas ¡Ay, qué injusto, tío! Es que me quedo sin balas yo todo el rato ¿Por qué, tío? No le veo Debo estar ciego yo A ver, un eddy por aquí, Magic ¿Lo puedes hacer? ¿Sabes hacerlo o no? ¿Sabes hacerlo? Uh, ha sido buena esa No me voy a chocar Vale Lo tengo, lo tengo Tengo que remontar vida Es que no me podían dar ningún escopetazo Pero esto ha jugado Tío Tío, sigue habiendo un pavo por aquí Dando vueltas, tío Aquí está Lo dejo Y aprovecho para matar a estos Uno Dos Tres Ojo Ojo Tengo tío detrás Lo he presentido El aimbot me ha dicho Detrás, girate, Magic Ok, ahorita adelante Estoy recargando Agando al segundo Gracias Mordito también Perfecto Por aquí abajo Aquí al... Uy, qué mal tiro, tío Me merezco morir Solo por ese tío de mierda, bro Bro, pero el tuyo ha sido peor, bro ¿Cómo has fallado eso, tío? O sea, yo me merecía morir, tío Pero tú ahí también te lo has ganado a pulso al final, bro Llego aquí Hago así Cojo por ahí Emplazo esto Luego otro Tiro bueno, tío Estoy jugando muy raro, eh Por ahí no puedes subir Ah, ya está Vale Ok Me cuesta dar... Depende de qué tiros, eh No sé por qué, tío Me cuesta bastante 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 me cuesta Pero... Pero por qué escucho a un niño pequeño ahora, tío Vamos a ver Niño pequeño Cállate O no van a venir los reyes, tío Silenciar Vale Hostia Es que ves al inicio No puedes ni correr Es muy bestia, tío No te dejan correr Estoy a una jodida bala Pero mira cómo remonto esto, tú A una bala, ¿eh? Estoy a una bala, ¿eh? Recordamos 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 que estoy a una bala Vale Este es el más bueno de todos Y lo hemos matado Así que no tengo problema matarlo a nosotros Ven aquí Está por al lado 4 de 40 en 40 Y tiro porque tengo No sé A ver, un segundo Es que ya he recuperado la vida, ¿eh? Por cierto, estamos bien Estos chingados A ver, puedo tomar como gran ahora A ver ¿Ese podría haber un chico de cáncer? Joder, qué suerte, eh Y se mete para abajo, tío ¿Pero dónde vas? ¿Qué? Pero si le hago otra ¿Y este quién es? Este no es No tengo balas, tío M4, M4 pura Tío, no he chido ¿Que se me ha escapado? ¿Es ese? No, ese no es, tío Ese tampoco Así tampoco es, tío Ya no tengo pescado yo, eh No tengo escudos Uy, qué falso Que le hay que tomar Uy, eso no me interesa Si se va a hacer doble, he dicho Ese Ese ¿Qué es ese? Uy, mira ese Ah, soy muerto Ahora sí Amigos Hasta que he llegado Ha sido un honor No sé cómo no me has matado Con el 6-3 No lo sabe nadie Cómo no me has matado, tío Nada, sí Ahora sí Nada, tenía que morir ya, tío Que me den un poco de vida, bro Porque es que si no Solo la obtengo matando a esta gente Y me da muy poca Es como que matas a la gente Y no te la da toda Es raro Pero bueno Llevamos mucha ventaja No sé el segundo ¿Cuánto lleva el segundo? Por ejemplo Uy, qué asco Eh, no sale No me sale a la derecha Cuánto lleva el segundo Me tendré que crecer Bro Venga, hombre, tío O sea Pero ¿dónde está? Yo pierdo a la Yo pierdo a la gente, tío ¿Cómo desaparecen? ¿Pero cómo cojones desaparecen, bro? Bro, qué rayada, tío No entiendo nada No lo entiendo, tío No lo entiendo, bro No lo entiendo No, tío No me cojas, eh Esto que ahora ya Me tengo que ordenar toda otra vez Venga, tonto Ahí Bueno, este Me he puesto serio Se ha acabado de fallar Es para los tontos, tío No, es que este no lo puedo matar Porque aquí dentro no puedo ¿Qué cojones? Un tío que se pone a tomar un pet Me mata, tío ¿Desde cuándo? What the fuck What the fuck, tío El jodido floforo ese Me ha matado tres veces ya, bro Nah, voy a por él, tío Voy a por él Voy a amargarle la vida, tío Ven aquí, flozono Me da igual todos Mira, a estos me voy a decir tranquilos Que hagan su vida Bueno, no sé si se cruza Un punto ochenta así que se lo lleva ¿Dónde está el puto flozono, bro? Sé que me has matado por aquí Desgraciado Sé que no te has movido mucho Porque tampoco se vas a tocar Estoy muy lejos No vas a estar ¡Frozono, cabrón! Encima me empuja Me la tiene jurada Oye, ¿quién dispara de lejos Hasta cuando encuentro a flozono? Es increíble Ven aquí, flozono Ven aquí, flozono ¿Dónde está flozono? Mira, flozono Mira, flozono Doscientos en la boca Frozono Uy, qué hate, ¿no? En realidad el tío está con un tiro tan normal Es que, ¿sabéis lo difícil que es dar a estas personas que se mueven sin correlación ninguna? Es que no tiene coherencia el movimiento que hace esta gente No es lo mismo dar un disparo a una cosa quieta Que a una cosa que hace movimientos coherentes Que a una cosa que no sabes ni qué va a hacer Porque es que no tiene... No sé qué hacer, ¿no? Es que te merece una muerte, bro Tú también Tú también, bro Bueno, tengo más para... Gelear, ¿no? Me voy a tener que matar Y ya está Es el modo más random que he jugado Nunca, tío Se lo prometo ¿Cuánto llevo? Hostia puta 100 puntos El segundo, 52 El tercero, 49 Vale Ya es la última ronda Y la vamos a ganar No, siempre hay un nene, tío Que escucho ¿Qué pasa, nene? Seguro que es el flozono, tío Madre mía, el loado que llevo Llevo un loado para no morir ni una vez Me voy a matar de abajo Creo que... Mierda Me he equivocado, tío Estaba al lado Espérate ¿Frozono? ¿Me lo cargo? ¿Me lo cargo yo? ¡No! Por aquí Aire Vale, 160 Totalmente innecesario, ¿eh? Vale Aquí está metido este Lo voy a hacer así Pam Y... Pa, 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 pa ¡Qué bonito! Código mágica Me deja el caja Tensillo para toda la familia Let's go Hago así Y hago... ¿Dónde está? Uy, amigo Tanta hecha Tanta hecha bullying aquí, ¿eh? Madre mía, qué falso, ¿no? Estoy yendo volando ahora mismo O sea, da igual que construyan tú Que los doy Y te doy... Mira quién es Mira quién es Abre ¿A qué juega este? ¿A qué juega este? Mira aquí Uno Dos Y... Qué bonito Qué bonito ha sido eso Qué bonito ha sido eso, tío Pero qué preciosidad Me ha gustado, me ha gustado Ten huevos Me están disparando Granadas explosivas, tío Ten cojones, tío Ya te lo he dicho Que tuvieras huevos Nada Sin hacer caso Me voy aquí Habito esto Y... ¡Pum! Qué bonito, tío Ahora sí Ahora estamos jugando fluido, tío Ahora me gusta, ¿eh? Ahora me gusta esto A ver Qué vida tengo Uy, 200 He chocado aquí Hay algo Ya no entiendo nada ¿Por qué no puedo entrar ahí Sin saltar? O sea ¿Desde cuándo hay un muro invisible, tío? No entiendo nada Ah, reapareciéndose en el mismo lado Let's go Increíble respawn Vale, va Estoy a punto de ganar, ¿no? Ya Yo intuyo que sí Algo me dice que ya Se va acercando el momento Estoy en una racha Bastante, bastante top Así que si yo hago así Ahora mismo Llego por aquí Oh, pero muévete Corintemente, por favor Es lo que no entiendo, tío Hacéis movimientos Que jamás podrías prever Jamás, jamás Podrías prever, tío No tiene sentido Se han pa' un lado Luego pa' el otro, tío De verdad No tiene sentido ¿Qué quieres, tío? Dispara con M4 Pues ven aquí Tómame, tómame M4 Tómame M4, te la doy Para ti ¿Te gusta? Me ha matado el Frozono Chavales, me ha matado el Frozono Desde a tomar por culo A través de cinco paredes Ese tío es un cabrón con hacks, tío Ese tío es un cabrón con hacks A ver, esto se acaba cuando llega al límite O sea, no hay límite de tiempo Así que me voy a poner serio Y vamos a intentar aquí Que esto Me cae un poquito de seguridad No veo nada Chongo Bruto No sé qué ha pasado ahí Me ha matado alguien con eso Pero ha parecido que matara a ese Desde ahí de 42 Porque eso es súper raro He muerto Pero este, ¿qué? ¿Ese qué? ¿Qué se cree? ¿Qué se cree? ¿Qué se cree? ¿Que el bazooka hace daño o qué, tío? Que el bazooka de M4 Mira, me hacen unos movimientos Que es que ni Michael Jackson, tío No tengo balas Ahora sí No tengo balas de nada No, no me das, no me das No me das Pordecito ese, tío Tío, es que van así andando Y de repente hacen Pues ahora por aquí Y hago así Y ahora por ahí Y ahora por ahí Toma Pero Hostia, pues a lo mejor renta, ¿eh? A lo mejor renta, tú O sea, es como que te rompe la cintura, tío Es muy raro, muy raro, muy raro ¿Cuántas kills? ¿Cuántas kills? Ah, 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 ah Bueno, tío, se ha pirado el segundo Mira, el segundo era el putísimo Zazona, tío Es triplicado Pues nada, chavales Dejo el vídeo aquí Es un modo bastante random Espero que os haya gustado Son tres rondas Yo pensaba que era más largo Al final lo hemos finiquitado bastante Bastante deprisa, ¿eh? Mira, otra vez más la razón por la cual Fortnite va a cerrar ¿En qué momento? Bueno, queda pendiente el tema del abogado Así que estoy mirando todos los Documentos legales de Fortnite Hacia Apple y tal Para saber bien bien de qué se denuncian Aparte de lo que ya sabemos Que es lo básico que tenéis en el otro vídeo Y nada, seguro tenga Subo el vídeo Dicho esto Y sin mucho más que añadir Código Magic Mgk Fácil, sencillo Y para toda la familia Let's go